Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Johannes, bienvenido o bienvenida a mi canal. Hoy os traigo un vídeo informativo sobre Star Wars Battlefront 2, ya que mucha gente que ve mis directos en Twitch suele entrar a preguntarme si merece o no la pena comprarse Battlefront 2 a día de hoy, ya que es un juego que ha salido en 2017 y tiene ese temor de no encontrar partida y de aburrirse fácilmente de él. Lo primero de lo que os vengo a hablar es del precio del juego. A día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, el juego está baratísimo, tanto en Origin como en Steam. En PC tendré la versión estándar a 7,49€ y la Star Wars Celebration Edition por 11,99€. Esta última, si estáis inscritos en el plan EA Play, podréis tener acceso inmediato a él sin pagar ni un euro más. Tanto en Xbox como en PS4, el precio del juego es de 24€ en la versión estándar y de 40€ en la versión Celebration Edition. Pero, actualmente, en PS4 tenéis el juego en su versión estándar de oferta, por 7,49€ hasta el día 9 de enero, así que daros prisa a ir a comprarlo si aún no lo tenéis. Os voy a dejar todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Si os estáis preguntando en qué se diferencia la versión normal de la Celebration Edition, comentaros que la Celebration Edition incluye casi todo el contenido desbloqueable con créditos dentro del juego. Me explico. Mientras vais jugando dentro del juego y ganando experiencia, también ganáis una serie de créditos, los cuales se usan para comprar aspectos cosméticos de héroes, de soldados, para comprar aspectos de refuerzos, líneas de voz, gestos, poses de victoria, etc. Todo este contenido de la versión normal viene bloqueado, pero se puede conseguir jugando. Por su contra, en la versión Celebration Edition te dan acceso a todo este contenido ya desbloqueado desde un inicio. Únicamente, algunas skins legendarias de héroe vienen bloqueadas, ya que tenemos que cumplir una serie de requisitos dentro del juego para desbloquearlas. En mi opinión, si aún no tienes duda de cuál de las dos versiones adquirir, te diría que fuera sí o sí por la Celebration Edition sin dudarlo, ya que adquirir todos los desbloqueables de forma anual lleva bastante tiempo y horas de juego que igual ahora mismo no tienes. O sea que con dudas de comprarte Battlefront 2, ¿eh? Sí, sí. Bueno, al acabar este vídeo tus dudas serán resueltas. Y si te está gustando, por favor, suscríbete, déjate un like, un comentario. Sigamos con el vídeo. Chao. Comentando el tema de las cajas de botín que tanta polémica tuvieron en su día, dejar claro que no hay cajas de botín como tal en el juego. Es posible que algún objeto os lo den por caja, porque en su día se programó así. Pero a día de hoy es imposible comprar cajas. No te dan ninguna ventaja sobre tus rivales y realmente no sirven para nada. Es algo que implementaron cuando el juego se puso a la venta, pero que enseguida recapacitaron por las críticas recibidas y lo fueron modificando para que no influyera en nada en la progresión del juego. Por otro lado, también dejar claro que no existen DLCs de ningún tipo. Todos, dando igual que te compres la versión normal o la Celebration Edition, vais a tener los mismos mapas, los mismos vehículos y las mismas clases de soldado dentro del juego. Todo el contenido que ha salido hasta la fecha es gratis para los que han adquirido el juego desde un inicio. Sobre el contenido dentro del juego, si eres nuevo, te vas a encontrar con una gran cantidad y variedad de mapas, de clases de refuerzos y héroes. Para ser más exactos, por poner un ejemplo, el juego cuenta con 21 héroes jugables, cada uno con sus habilidades, sus comportamientos totalmente únicos, ningún héroe es igual a otro. Obviamente a Electronic Arts se le podía haber exigido mucho más contenido, pero créeme que con lo que hay no te vas a decepcionar. En el modo online contamos con varios modos de juego, donde los principales son héroes vs villanos, el cual se puede jugar en partidas de 4 vs 4 o partidas de 2 vs 2. También contamos con un modo de héroes vs villanos en el espacio, pero realmente es muy poco jugado por la comunidad. Super Macías sería el segundo gran modo de juego junto con Asalto Galáctico, en el cual hay partidas multijugador masivas de 20 vs 20. El resto de modos son más secundarios y bastante menos jugados dentro de la comunidad. Aún así, vas a encontrar partida dentro de ellas. Me olvidaba de un modo que metieron nuevo hace un tiempo, que es el cooperativo. Es un PvE de hasta 4 jugadores, muy bueno para adquirir experiencia y aprender a jugar. Os dejo mi guía de experiencia aquí arriba. Por otro lado, el juego cuenta con una campaña que hace de tutorial y a la vez de unión dentro del lore de Star Wars. Y por si fuera poco, trae una expansión que sucede un tiempo después de la campaña principal. Muy bien por esa parte Electronic Arts. Para finalizar con el modo unjugador, el juego también incluye una serie de modos offline, como acción instantánea o el arcade para hacer partidas personalizadas y probar personajes, habilidades, etc. Como pros, comentar que gráfica y jugablemente el juego es increíble. Corre muy estable, al menos en PC, que es donde yo lo juego, y rara vez te encuentras con bugs de peso que reúnen las partidas. Casi todo lo que rompía el juego en un pasado está ya arreglado. Así que, por esa parte genial, no tendréis problemas en jugarlo. Es un juego muy inmersivo, sobre todo si utilizáis la primera persona. Y si soy fan de Star Wars, vais a reconocer fácilmente los entornos, los personajes, los paisajes y esos guiños que siempre hacen al universo expandido de la saga. Por contras, en el caso de partidas de Ores vs Villanos, el lado oscuro está algo por encima del lado de la luz en cuanto a balanceo de personajes, pero tampoco es algo grave ni alarmante. También se nota que en general, el lado oscuro en modos de juego como Supremacía o Asalto Galáctico tiene mejores refuerzos que hacen que las partidas, por parte de la rebelión o la resistencia, sean algo más complejas de ganar. Pero como he comentado antes, no es nada alarmante, y solo en contadas ocasiones vas a notar ese desbalanceo. Por desgracia, y como el punto más negativo del juego, es que el desarrollo por parte de DICE finalizó hace un tiempo, así que no veremos más contenido nuevo, hasta la salida de un próximo Battlefront o de un juego de Star Wars en general. Algo que está dando mucha vida al juego son los mods que crea la comunidad. Actualmente hay muchos y siguen saliendo nuevos para el juego. Son cada vez más elaborados y de mejor calidad, y hacen que las partidas siempre sean distintas, y que puedas manejar personajes que en un principio no estaban pensados para salir en el juego. La mayoría de estos mods son compatibles incluso en el online, pero tened siempre cuidado de usarlos y leer bien la descripción de estos antes de ejecutarlos en multijugador. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Los mods únicamente son compatibles con la versión de PC del juego, lo siento mucho por los jugadores de consola, sabéis que os queremos. Sé que este punto era el que más os hacía dudar a la hora de adquirir el juego, y es comprensible. Es un juego que salió a la mente en el año 2017, y tal como funciona actualmente el ocio electrónico, es lógico pensar que en 2021 este juego debería estar totalmente muerto y en desuso. Y tengo que deciros que no. Obviamente no tiene tantísimos jugadores como pueden ser otros multiplayer, pero la comunidad de Mantefron se mantiene fiel al juego. Además, series como The Mandalorian, las futuras películas y proyectos que tiene Disney en mente, crean un hype alrededor de la saga, y siempre se ve llegar gente nueva al juego. Recalcar que los modos más jugados y donde se reúne la mayoría de jugadores son héroes vs villanos, supremacía y asalto galáctico, pero aún así encontrar partida en otros modos aún es posible. Como conclusión final, yo te animo y te recomiendo totalmente Star Wars Battlefront II aún en 2021, te guste o no Star Wars. Y si eres un aférrimo de la saga, es que no sé por qué aún no te lo has comprado a estas alturas, por favor, ve, corre y cómpratelo. Os recuerdo que todos los miércoles juego en Twitch a Battlefront, y que contamos con un canal de Discord de nuestra comunidad. Te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Gracias por ver el vídeo, espero que te haya servido para resolver todas tus dudas, recuerda dejar un buen like, puedes comentar el vídeo, suscribirte por supuesto, y os dejo por aquí algún otro vídeo de interés para la gente viciada al Battlefront como todos nosotros. Un placer veros por aquí. Hasta la próxima.